Bueno amigos, el día de hoy tenemos Scooby-Doo de Playmobil Vamos a abrirlo, que maravilla de sets de Playmobil, Luz Hola, ¿cómo estás? Hola Bernardo, los juegos míos, muchos besos Y pues tenemos aquí a Shaggy y Scooby con un fantasma Que está increíble esto, para empezar, brilla, vean O sea, si viene como todas las caricaturas, como siempre nos acostumbramos Trae una persona abajo Y además tenemos la máquina del misterio Con Fred, Daphne, Vilma Y pues, ¿qué te parece si lo abrimos y vemos todas las maravillas que tiene este set? Y aquí tenemos la camioneta, aquí están los personajes Aquí está la máquina del misterio Aquí tenemos más partes de la máquina del misterio El instructivo Los accesorios Y la tapa Y las llantas Entonces, ¿qué te parece Luz? Sí, vamos a armarlo ¡Fuera! ¡Fuera! y cortesía de nuestros amigos de dayshop ya tenemos la mystery machine increíblemente hermosa con Fred, Vilma, Daphne, Shaggy y Scooby y el fantasma esto lo pueden encontrar en The eShop Luz ¿qué te gustó? yo amo que estos dos glotones traen muchísima comida o sea véanlo traen hamburguesas traen las Scooby galletas que no podía faltar hot dogs pizzas donuts todo refrescos no 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 son súper glotones y muchísimas cosas entre ellas uno de los personajes favoritos es Scooby así es aquí trae sus Scooby galletas ya lo que está bien bonito es que tiene esta base para que lo puedas poner de pie con lo cual puedes engañar a los villanos ya ves que se disfrazaba de muchas cosas Scooby Doo y pues lo puedes poner de pie o en su forma de cuatro patas no algo que está bien bonito es el detalle pueden ver en detalle de Scooby y abre la boca para que hable o se espante o engañe a los fantasmas tiene aquí su cadena de Scooby Doo que está bien bonita mueve la cola y justamente como Scooby está en auto suficiente trae aquí para poder detener ese exceso para los hot dogs la comida lo que sea y le vamos a poner la pizza a Scooby para que se la quiera comer como en la caricatura eso está bien bonito y así toda la demás comida igual que las Scooby galletas ahora tenemos a Shaggy que bien está Shaggy con pues aquí su hot dog y pues los puestos de decoraciones que hacen básicos a Playmobil increíbles porque la el diseño de Playmobil que sean así es para que tú puedas jugar con ellos y siempre estén de pie entonces es de cuidado corre corre Fred o Shaggy entonces tú los pones y automáticamente siempre están de pie eso es maravilloso para los juguetes de Playmobil y que puedas jugar con ellos y pues aquí tenemos a Elena que trae como siempre su lupa está maravilloso los colores tan clásico que ya queremos adoramos conocemos me encantaron y pues ahí tienen a Daphne así es súper clásica igual que Fred que están bien bien bonitos y algo que está sensacional es el villano el fantasma el que van a descubrir y es de o es el malvado señor tocino y trae justamente para que puedas acomodar las manitas le quites y como en la caricatura todo el tiempo son personas normales entonces está padrísimo y lo que me encantó para esto es que traen aquí su cuerda que justamente nosotros podemos ajustar para apreciar al fantasma pero no hubiera ganado de no haber sido por esos niños y su maldito perro no está increíble y además este fantasma pues brilla en la oscuridad así que pues vamos a apagar la luz y aquí está el fantasma el nivel de detalle está increíble trae la máquina de misterio como si fueran radiografías fuera algo así para ver pistas ocultas entonces aquí tenemos del set unidad el fantasma aquí está su placa todos los villanos de la línea de scooby-doo vienen con un archivo con unos unos archivos y vamos a ver la máquina del misterio para que la puedan ver con detalle que se ve increíble scooby snack es el este la placa se mueve es de goma las llantas de goma aquí podemos ver el 360 abre esta puerta que se abre así esta puerta corrediza esto sube para que puedas este jugar con tus figuras abre las puertas de aquí atrás y además esto se levanta para que puedan entrar todas las figuras sin que se mantrate incluye sus refrescos aquí de este lado aquí está el volante y aquí puedes poner a los personajes ahora viene con su rayo para atacar a los fantasmas que lo puedes guardar aquí viene además con sus asientos y este que es un asiento plegable y además esto que está bien bonito donde puedes poner justo los archivos que vienen en cada uno de los fantasmas entonces lo ponemos ahí y apretamos y vemos cuál es el archivo donde está el villano quién es el villano y aquí es donde podemos ver los archivos además de las pilas de poder para que carguen para el rayo o lo que tu imaginación diga para que juegues con la máquina de misterio de scooby-doo está genial el nivel de detalle de las figuras me encanta los accesorios los amé y aquí trae para muchas diapositivas para muchos de ellos aquí están porque recuerden que hay una línea de mystery packs con todos los villanos de scooby-doo y cada uno viene con un file además todos incluyen una estapa como esta para llenar el álbum de playmobil de scooby-doo donde están todos los villanos y todos los personajes están increíbles está padrísimo guarda los compañeros consérvenlas las estampas tan hermosas pero las figuras son lo que siempre nos ha fascinado de playmobil ahora con scooby-doo están lindísimos los detalles los accesorios para que sean únicos se sacaron un 10 y los donde pueden comprar estos maravillosos juguetes con nuestros amigos de d shop están increíbles en serio véanlo porque es una tienda para coleccionistas donde tienen muchas cosas una de ellas son distribuidores oficiales de playmobil aquí en méxico así es ahí van a poder encontrar playmobiles de los especiales en the shop además venden otro tipo de juguetes y coleccionables entren a su página en línea y se los pueden mandar online o en su tienda física así es ya lo saben y pues nos vemos a la próxima con más de juegos juguetes y coleccionables yo soy luz muchos besos yo soy Bernardo Méndez y vamos a jugar con la máquina del misterio de scooby-doo los villanos y todos los demás nos vemos bye chau